Bueno, el libro es la experiencia mía en 50 años, que empezamos a trabajar sobre la heredera de diabetes con la herbolaria, después trabajé con el doctor González de México, hizo sus experimentos en Rusia en los años 58, 60 y posteriormente, bueno, con él estuve 6 años usando la última vacuna, yo mismo me la ponía porque soy diabético, pero no hay una cura para él. Hace 50 años daban 50 millones de dólares que curara a la diabetes, no hay cura en la diabetes. Yo en ese tiempo, pues he querido transmitir mis propios conocimientos míos y de mis pacientes, en la cual ellos han podido a algunos mejorar, pero si no cambiamos nuestra manera de pensar de que la herencia de nuestros ancestros, y si no nos cuidamos, si no vigilamos la alimentación, el peso y el tipo de alimentación que nos permiten que alimenten el ganado con las labinas, etc., eso nos está acabando al mundo. Y las engordas las hacen para que el ganado salga en tres meses y ya, así como también los pollos y todo eso. ¡Gracias!